Sentimiento, pasión, muerte y resurrección, castilla austera, vestido negro y mantilla humilde, silencio que impresiona, mirada concentrada y sentida, castilla de la fe y del desgarro solemne. Y cada año de los calendarios humanos, un día, una noche en primavera, con la luna llena, alta y redonda, los cofrades alfarán las tallas de madera y las llevarán a hombros por las calles, creando de nuevo ese cúmulo de sonidos, pasos, momentos y emociones. Una estampa sencilla y espectacular. Y así será siempre, en el avance implacable del tiempo, mientras él y la historia se sigan escribiendo con la palabra fe, en la noble, leal y muy antigua villa de Peñafiel. La Semana Santa de Peñafiel es una tradición única.